Es tremendamente difícil cuando un equipo te pinta la cara como nos ocurrió ayer con el Sheriff Tires Paul. Es muy complicado poner un cierto orden en tus ideas, tratar de analizar fríamente el encuentro, tratar de ver qué es lo que pudo suceder, qué pasó, qué falló, qué estuvo bien, en qué se acertó, qué se hizo mal. Es realmente complicado, es realmente difícil. Pero está claro que al final, si no haces autocrítica, puedes tener más desastres y accidentes de este tipo que al final terminen derivando pues ni más ni menos que en lo que hemos visto. Un Madrid irregular, un Madrid que no se aclara, un Madrid que no se entera, un Madrid que de repente empieza como un huracán en el comienzo de la temporada y en cuanto llegan dos equipos que le encierran, pues ya no sabe cómo actuar. Se ve perdido, se ve atrapado en una red en la que no puede superar, no gana en el uno contra uno, no tiene velocidad en ataque, no tiene verticalidad en los metros finales, no tiene último pase, no tiene ideas, no tiene creatividad tampoco en el centro del campo, cede el centro del campo como ocurrió con el Villarreal. Y claro, en este sentido dices, hostias, tenemos un problema. Porque si recordáis, en la primera etapa de Ancelotti y luego incluso también con... Quiero recordar que con Zidane también tuvimos esa serie de problemas. Cada vez que nos enfrentábamos al Atlético de Madrid era un reto. Era un reto porque claro, el Atlético de Madrid era un equipo que sabía perfectamente a lo que jugaba. El Madrid por aquel entonces jugaba muy parecido ahora y teniendo, eso sí, con el mejor Bale, el mejor Cristiano, jugaba muy vertical, jugaba muy al ataque, jugaba muy espectacular, transiciones rápidas tal y cual. Y bueno, con Ancelotti, con Zidane digamos que se elaboraba un poquito más el juego, no era tanto como con Mourinho. Pero en cualquier caso, el tema es que al Real Madrid le costaba un infierno ganar al Atlético de Madrid. Porque al final era el típico equipo que ya sabes cómo juega. Te metía el autobús, te arrastraba a ese fútbol de barro, de tercera, de encontronazo, movido, osco, que no ves claridad de ideas, que te están presionando desde el minuto 1 hasta el 90. Y claro, ese tipo de equipos se lo ponen difícil a un equipo que quiera hacer un fútbol vertical, espectacular, bonito para la vista, rápido, agresivo. Es un desafío. Pero eso es exactamente lo que vimos ayer. El Villarreal fue un poco diferente porque, si bien este del Villarreal con Emery quiere tener el balón, quiere hacerlo bien, de hecho nos ganó el centro del campo completamente, también es verdad que se replegaron muy bien y sabían perfectamente lo que hacer. ¿Me entendéis? O sea, cuando se trataba de presionar la salida del balón, ellos realmente no perdían tiempo porque era el propio Real Madrid y el centro del campo del Real Madrid, especialmente Luka Modric, el que perdía ese tiempo precioso, que ellos aprovechaban para replegarse y organizarse defensivamente. De manera que nunca el Real Madrid tuvo la oportunidad de cogerles la espalda. ¿Me entendéis? En cuanto el Real Madrid se encuentra un equipo que no solo le juega, sino que además se replega bien o que tiene cierto orden táctico, tiene un problema. Porque es incapaz de abrir la lata. Si, por ejemplo, se encuentra un Celta o un Mallorca que venía con una defensa en horas bajas, pues la cosa cambia un poco porque el Real Madrid abre bien la lata porque tiene jugadores de calidad para ello y si se les permite, van adelante y hacen auténtica, pueden hacer auténtica sangría. Pero cuando se encuentran a un equipo medianamente bien organizado, defendiendo bien en bloque bajo, sabiendo perfectamente cómo hacer la transición, el repliegue y todo este tipo de cosas, el Real Madrid tiene un problema. Y ayer lo vimos. Ayer lo vimos. Así que, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener para el Real Madrid este partido? Pues hombre, la primera y número uno, eso sí, o sea, el aspecto defensivo. Pero el problema es que el aspecto defensivo, cuando tú quieres ser vertical, a lo mejor lo puedes mejorar un poco. Pero tampoco demasiado. ¿Vale? Una de las cosas que yo recuerdo que Guardiola le metía mucho en la cabeza a sus jugadores, el primer Guardiola, del primer Barça, 2008-2009, 2009-2010, fue precisamente que con el fin, porque ellos, claro, jugaban sacando el balón, elaborando desde atrás, normalmente defendían con tres y ya el resto del equipo iba hacia adelante, lo que tenían que hacer para que no les cogieran precisamente la espalda, porque, claro, cuando se encontraban con equipos muy bien organizados tácticamente y bien ordenados defensivamente, estos equipos, la única oportunidad que tenían frente al Barça era cogerles la espalda. Es decir, en tan pronto como perdiera el Barça el balón, había que montar un contragolpe antes de que pudieran, siquiera, organizarse. Por eso presionaban tanto sin balón, porque Guardiola les tenía dicho y mentalizado en cuanto perdáis el balón, lo primero que hay que hacer es correr como vamos a presionar al jugador contrario que tiene el balón para que la pierdan y no puedan montar el contragolpe. Se le tiraban siete tíos encima porque sabían que si les montaban el contragolpe, estaban jodidos. ¿Entendéis? Entonces, aún siendo un equipo más vertical, sí que jugaba el tiki-taka, pero dentro del tiki-taka era mucho más, digo, hablo del primer Barça, segundo Barça de Guardiola, ¿vale? Quizá el tercero. Aunque fuera un equipo de tiki-taka, también era un tiki-taka mucho más vertical, ¿vale? No era horizontalidad, aburrimiento, no, no, no. O sea, no tenía nada que ver. El primer Barça de Guardiola, de hecho, goleaba precisamente porque era extremadamente vertical, pero acumulando muchos hombres cerca del balón. Mucha asistencia, mucha solidaridad, muy bien todos los jugadores sin las ayudas, sin balón. Entonces, claro, verticalmente eran la hostia. Pero sabían que como les pillaran un contragolpe, estaban jodidos. Y no había tiempo. Esa era la única manera en la que el Real Madrid les podía superar o batir. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Real Madrid, si no tiene esa iniciativa de presionar cuando pierde, lo que viene siendo la presión en la salida del balón, la salida del balón del equipo contrario, nos van a estar pillando sistemáticamente. Como nos pudo ocurrir ayer, como nos pudo ocurrir en los goles que nos han hecho, pues, frente al Mallorca o frente al Levante, jugadas de ese tipo que tú estás. Pues eso, manejas, haces tu jugada, vas para adelante, tal y cual, para arriba, para abajo. Y cuando te quieres dar cuerda, has perdido la bola. Y resulta que en lugar de presionar, intentas correr campo atrás. Pero ellos se están corriendo de frente, con lo cual van a tener una ventaja sobre ti, porque además suelen dejar a un tío o dos arriba. En zona de tres cuartos o en el medio campo, precisamente para montar el contragolpe, en cuanto puedan. Y a ti no te da tiempo a llegar atrás. O sea, si tú acumulas, como pasa, por ejemplo, yo a Alaba le veo un tío con una vocación muy grande a la hora de subir y dejar desguarecida, ciertamente, la defensa. Eso no está del todo mal, pero claro, tienes que tener en cuenta que luego tienes que presionar la salida del balón, tal como hace el Bayern de Múnich. Y yo por eso creo que Alaba tiende a subir mucho arriba, porque él, su idea es decir, vale, yo subo arriba, pero luego, si perdemos bola, intento presionar la salida del equipo contrario. ¿Me entendéis? Ahí está la clave, pero es que el resto del Real Madrid no tiene aprendida esta lección. Y eso hay que trabajarlo, hay que automatizarlo. Tienen que ser mecanismos repetitivos que al final no salgan solos sin pensar. Y el Madrid ahora mismo se encuentra muy lejos de eso. Así que el primer apartado, la primera consecuencia que debería ser, es revisar la estrategia defensiva para armonizarla con el fútbol vertical, agresivo y de ataque que quiera Ancelotti, porque si no, nos van a estar cazando, nos van a poner el autobús cuando estemos atacando y nos van a estar cogiendo la espalda cada 2x3. Luego, jugadores. Pues, hombre, por ejemplo, que Miguel Gutiérrez quizá todavía se ha cargado demasiado de responsabilidad para encomendarle un partido de Champions, quizá hay que ir un poquito más despacio con él. Quizá hay que ir un poquito más despacio con él. Quizá jugar con Camavinga y Casemiro puede conllevar que se rompa el grupo y que se juegue demasiado separado, ¿vale? Si el equipo se parte en dos, con la defensa por un lado en medio campo o atrás, y Camavinga y ya todos los... Fede Valverde y el resto, muy adelante, estás cediendo el centro del campo al equipo rival, que si es un Villarreal o incluso un Barcelona o alguno de estos, si te ganan el centro del campo, ya visteis lo que pasó con el Villarreal. Al final te tienen ganado medio partido o te lo van a poner complicado. Entonces, o sacas a Camavinga o te arriesgas con un Fede Valverde, Asensio Camavinga y juegas todo vertical, incluso con la defensa súper adelantada, pero jugando en un bloque compacto, o más compacto, más junto, pero no dejas el centro completamente perdido. Ayer, bueno, ayer no... Esto no es tanto una consecuencia del partido de ayer porque realmente el Sheriff tampoco estaba para elaborar ni para ganarle el centro del campo al Real Madrid, pero con un Villarreal hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado. Entonces, para mí Camavinga sí que puede estar como titular, pero hay que saber dónde meterle y qué responsabilidades darle. Y sobre todo, no dejarle que vaya a cualquier sitio como Pollos en Cabeza. O sea, Camavinga tiene que tener claro por dónde se tiene que mover y dejar el resto para otros jugadores. Porque ayer, Fede Valverde, que está corriendo todo el rato, Camavinga todo el rato... O sea, a veces era necesario que dieran apoyos en diferentes sitios, pero tienes que tener encomendada una labor, no 40. ¿Me entendéis? Eso por otro lado. Luego, el ataque... Evidentemente creo que ya tienen que estar los que realmente deben estar y no Eden Hazard. O sea, Eden Hazard es un jugador que ahora mismo yo creo que puede funcionarte como revulsivo para salirte un poco de refresco, aportar un poco de ideas en el frente de ataque, pero es un jugador que no tiene gol. Es un jugador que no tiene colmillo, es un jugador que no tiene... gol, en definitiva. Y si uno de tus delanteros no tiene gol, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Poco hay que... Poco hay que decir, poco hay que hacer en este sentido. Entonces, yo para mí, yo personalmente... Hazard personalmente es que debería estar como unidad B, como equipo B, reserva, banquillo, como queráis llamarlo. Eso que yo creo. ¿Que debería estar Rodrigo? Pues, sinceramente... A mí me gustaría estudiar a Gareth Bale, que es el que acumula experiencia y el que es un auténtico puñal como extremo puro. Es un auténtico extremo puro. Pero como está lesionado, pues difícil. Y además necesitaría una buena conexión en el centro del campo a nivel de tener un tío que se atreva con balones largos que no es tanto Kamavinga como sí puede ser Toni Kroos. Para mí Toni Kroos, el pase largo de Toni Kroos conectaría a las mil maravillas con Gareth Bale, con Vinicius y les haría y les dejaría y les permitiría jugar realmente como extremos. Como extremos. Y les permitiría realmente hacer su juego. Porque si tú tienes a ver, un jugador como Kamavinga te puede aportar otras múltiples cosas. Pero si él sale con el balón jugado y lo lleva a esta zona de tres cuartos, realmente lo que puede ocurrir es que se acumule mucha gente por ahí y se queden todos sin ideas esperando a ver cómo sale la jugada. Por el contrario, si tú tienes a un Toni Kroos haciendo el pase largo, gente como Vinny, súper rápidos, que son balas, como Gareth Bale, que es una bala, lógicamente solo sabe que tiene que correr, coger el balón y llevarlo a la portería. Punto. No hay que elaborar, no hay que arriesgarse uno contra uno jugada. Bueno, Vinny en este caso la verdad es que el uno contra uno lo lleva bastante bien, pero igualmente digo que es un jugador de correr, veloz y que lógicamente puede sacar petróleo de jugadas y de balones largos de ese tipo. Así que por eso precisamente creo que es otra de las consecuencias a tener en cuenta. Y luego ya, pues obviamente lo que viene siendo no entrar en barrena cuando se produzca un tropiezo, ser conscientes de que va a haber más tropiezos a lo largo de la temporada, o sea que esto no es seguramente el único accidente que vamos a tener, sino que seguramente vamos a tener alguno más. Y poco más, poco más, reflexionar, pensar y salir con el español pues con las mismas ganas, la misma ilusión que en los primeros partidos de Liga y de Champions y ya está, y volver a la senda de la victoria y poco más. ¡Gracias!